vaya creciendo en su fútbol y vaya proponiendo arriba la pelota buscando el arroque que está muy solo y cinte ahora ¡Peral! 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 ¡Peral para Paraguay queridos amigos! una mano dentro del área Burgos se percató Fabro, levantó inmediatamente la mano y el árbitro se ve de gracias a Dios que estaba iluminado, estaba cerca funcionó el punto penal Burgos como yo te decía al comienzo o antes del partido inclusive hay que estar pescando las desinteligencias de esta defensa algunos errores van a haber y este fue un error infantil porque tenían la jugada controlada prácticamente en la defensa Marcelo Martínez va a ayudar con qué jugador específicamente fue pero una mano infantil en el medio del área ¡Peral para Paraguay! y le pega a Fabro le va a pegar Johnny a la pelota vamos Fabro, vamos a gritarlo mirá que me preparo en la garganta Fabro, no me falles le preparo, prepárese Paraguay todo prepárese Paraguay todo argentino naturalizado paraguayo le pega Johnny vamos Fabro activa el olfato, vamos a gritarlo gritamos, 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 gritamos gol 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 y Paraguay Johnny cuando le pegó lo más en el debut como selección paraguaya debut oficial y el tiro penal lo perdonó Johnny y Paraguay, qué bajo Paraguay empata aquí en Córdoba por Dios, qué momento señores quién decía que esto estaba liquidado que estábamos perdidos aparece Johnny Fabro, yo te decía estaba dubitativo, pero es que necesitaba algo así necesitaba una posibilidad clara una pelota parada y qué mejor que él, para tener clase para definir, y lo hizo de la mejor manera buscó el palo derecho esquinado el remate, se giró Romero nada tenía que hacer, hay gol para Paraguay y lo hace Johnny en su debut qué partido, por Dios Johnny Fabro empata las acciones ahora todo igual, uno a uno aquí en Córdoba que lo metemos el momento del gol en Proenza 17 minutos del primer tiempo lo empató la albirroja y ahora hay que estar atento, balón muy largo